En la decimonovena gala de eliminación de Gran Hermano 2024, María Constanza Romero, sí, Coti, abandonó la casa de Gran Hermano por la votación del público al tener la mayor cantidad de votos negativos en una placa que estuvo cabeza a cabeza con Emma Beach. También estuvo Furia Juliana en esta placa, Martín el Chino Q y Zoe Bogach, que había sido subida a esta placa por Virginia, que había sido la líder de esta semana. Así que Coti, que ella había participado en el anterior Gran Hermano y había ingresado en este Gran Hermano como una de las participantes, finalmente abandonó la casa. Y ahora quedan los participantes que quedan en la actualidad son Nicolás Grossman, Juliana Scaglione, Zoe Bogach, Martín el Chino Q, Emanuel Beach, Federico Manzana Farías y Bautista Masia, quienes son los originales, los que habían entrado ahí a mediados de diciembre. También está Virginia Demo de La Plata y los nuevos que habían ingresado el último, había sido Mauro D'Alessio, Florencia Regidor, Darío Martínez Corti y bueno, y Coti finalmente abandonó la casa por la mayor cantidad del voto del público que decidió que Coti se fuera de la casa de Gran Hermano. O sea, se fue ya dos veces en el anterior Gran Hermano, también el público decidió que se vaya y ahora nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!